La plataforma Orono ha organizado unas jornadas sobre las amenazas de la minería de oro en el occidente asturiano. Van a tener lugar en el auditorio de Tapia este sábado, día 6 de agosto, a las 8 de la tarde. Van a intervenir tres ponentes, uno de ellos es investigador científico y los otros dos profesores asociados a la Universidad de Oviedo. Entonces, si me permiten, para no saltarme la literalidad de las intervenciones, les voy a leer de qué va a hablar cada uno de ellos. El primero en intervenir va a ser Miguel Álvarez, que es investigador científico del Instituto de Productos Lácteos de Asturias y nos va a hablar sobre el impacto de la minería de oro sobre el sector lácteo. A continuación va a intervenir el doctor Juan García Casas y él nos va a informar de los riesgos para la salud humana de la exposición al cianuro y sus compuestos. Y ya por último, intervendrá José Alba Alonso, que nos hablará sobre el análisis económico de la minería de oro en Asturias. Dado el interés de las jornadas, pedimos a todos los interesados que asistan, les repito, a las 8 de la tarde, el día 6, en el auditorio de Tapia. Al finalizar, se va a abrir un turno de preguntas en la que los profesores van a responder a todas las dudas que hayan quedado a los asistentes y, bueno, pues se ruega que las personas interesadas asistan. El motivo de organizar estas jornadas es que desde hace un año, por parte de la empresa AsturGol, se nos viene anunciando la explotación de la mina de oro de Salave. En principio se habló de un proyecto a cielo abierto y ahora se habla de una explotación subterránea. En principio el proyecto no es oficial, pero sí que fue anunciado en boletines de empresa y también en reuniones en los pueblos. Pero hay algo que permanece constante y es que el cianuro, que el oro se va a separar del resto del mineral a través de cianuro y que las bases de cianuro se van a instalar en Tapia. En este momento parece ser que entre Tapia y Castropol. La preocupación de los vecinos fue lo que motivó que nos pusiésemos en contacto con expertos y que se brindasen a explicarnos cuáles podrían ser las consecuencias de que el cianuro permanezca a perpetuidad.